bueno así como por arte de magia ya estamos aquí en el off road estamos aquí ya en una trocha del norte antioqueño vamos a probar esta belleza en la trocha listo les voy contando les bajaron las tomitas y vamos hablando de esta moto bueno vamos a ver igual ya llevo varios días probando la moto entonces pues al hasta ahora la moto se siente demasiado cómoda por aquí en estas trochas y eso se siente que no puede ir demasiado confiado demasiado tranquilo y cómodo pues yo venía trochando con esas A135 y además la diferencia es muy intensa y hasta se siente mucho la diferencia también hasta con la DR200 que era como más tosca más pues es muy guerrera pero si se siente como más tosca y se siente como más más sutil o más suave o más cómodo la moto no parecía que fuera tan como tan divertida para estos terrenos no pues porque hay muchos más los comentarios pues por ahí de que se desajustan mucho de que de que no son tan buenas pero a la hora de la verdad la verdad que esta moto sorprende se siente muy cómoda se siente que no que no le puede dar duro y ella no no le va a pasar nada y pues yo ya la he ensayado en trochas más duras que esta con parrillero y le digo que esa moto como si nada tranquilita responde muy bien al acelerador tiene muy buena fuerza vea hay uno parado queda súper cómodo yo siempre doy un poquito altico he muerto como 1.75 entonces me toca como agacharme un poquito pero la verdad se siente muy bien vea estoy completamente parado y se siente genial se siente muy cómodo y el sonido es muy rico también y en la moto suena muy como como que da la sensación que fuera una moto un poquito más grande suena nomás de bueno vea este espejo se abloja un poquito es cuestión de apretarlo bien y ya ya estamos por aquí entre la mitad de la ganadería de leche y les guste de papá ya voy en tercera en esta loma con esta trocha y la moto con todas las ganas aquí brinó un poquito porque esa piedra sí está muy maluca pues no saben más experto en trocha pero está muy bacano no 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 algo que yo sentí en una trocha más dura que esta que me cogían como unos canalones unos huecos muy malucos y ahí en verdad sentí la la falta del ring 21 porque la configuración de esta es 19-17 entonces el ring 21 si les digo le ayudaría muchísimo a coger estos bachecitos que son más grandes para tener como una mejor experiencia porque la moto en sí está destinada según los fabricantes al enduro a lo o sea la moto está hecha para esto y le ponen un ring 19 pues no es muy bueno con un ring 21 esto quedaría una belleza una belleza ah, es bacana, es bacana la moto la verdad superó todas mis expectativas pues porque de hecho la moto es de la empresa entonces pues dieron cambiar una de estas para trabajar y no, yo pues ah, no como que ah acá te la TT que ha tenido como tan mala fama pero la verdad la moto hasta ahora está respondiendo muy bien yo ya le tengo como 900 kilómetros ya de recorridos y y la verdad es muy amañado muy amañado con ella me puedo parar tranquilo puedo ir rápido y la moto como si nada ay que elegancia ay bueno tengo unas llantas control tengo como unas grandes que después les doy la referencia que son buenas pues para la trocha son buenas a comparación de otros que he utilizado de la misma marca control no se me licen tanto porque esta es más ancha en pista si no no es tan bueno porque son unas llantas muy duras son muy lisas pero vean ah, esta es una legión la verdad esta moto si cumple todas las expectativas y el costo por ejemplo esta moto también es muy buena y yo la recomendaría mucho digamos para conductores pues o o gente que quiere empezar en el mundo de las motos digamos hacer este tipo de trochas duras una moto de estas para empezar para aprender sería muy muy buena aparte que no es costosa los repuestos son muy económicos ah, vean una chuchita muerta los repuestos de esta moto son muy económicos y para un motor así de 200 centímetros pues en sí son 197 centímetros cúbicos uff esto es un gangazo yo creo que es la mejor la que tiene mejor precio en el mercado obviamente no se siente la calidad así pues digamos como una llamada como esto es así pero pero las sensaciones que brinda y el beneficio por lo que cuesta está muy muy bien demasiado bien aparte por el mantenimiento de meter nuestras trochas uno que trabaja todo el día en estas trochas o alguien que le guste empezar a entrenar en esto pues para empezar apenas eso uno que de pronto va a mantener en el suelo cayendo cometiendo errores pues en estas vías entonces sí es muy recomendable por ese sentido la verdad esta moto sorprende muchísimo vea vea como voy de rápido esta moto una bella esa vemos este carro que va a recoger una maderita por ahí ahí en esos obstáculos grandes es donde definitivamente 21 se le caería muy bien a esto mira uy me raja uh 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 me voy a 40 por esta trocha no le canse yo nunca había venido a 40 kilómetros una cosa de esta la suspensión de adelante se siente muy bien lo que sí es que aparte del rim 21 yo he notado que esas horquillas esta suspensión de adelante no viene como como tan inclinada como las demás motos pues viene como muy paradita entonces eso se siente un poquito pues hace que uno sienta un poco más las rutas con la trocha porque absorbe un poquito menos los obstáculos pero esta genial ya va a llegar a nuestro destino y tiene todo porque la moto este momento no me acuerdo el dato pero creo que ya se los di en el recorrido de este video pobre muy sancho la maderita así se mueve el agro de eso esta tierrita es buena para hacerlo patinar a uno pero buena sí señores y señoras hemos sabido llegar aquí a este lugar a este lote bueno vamos a quitar el cerco pero vea esa moto como si nada va muy bien lo que sí es que ese kit de arrastre sí no es como tan resistente ese es el original pero ya me ha tocado tensionarlo como en dos veces porque la verdad sí se tensiona rapidito pero bien vamos bien vea que si la horquilla no es como tan inclinada hacia adelante sino que es muy tiradita para atrás entonces los obstáculos si se sienten si se sienten un poquito pero bien bien es una moto muy buena para empezar en esto es genial bueno vamos a entrar esta vuelta eso es la moto así se siente muy pesada la verdad la ficha técnica dice que vacío pesa 120 kilogramos yo le pongo que con todos los líquidos no sé si suba 130 o qué pero la verdad se siente muy pesada a comparación de esa de esa DR200 que yo tenía no pues es que esa era una plumita en cambio se monta uno a esta y la verdad le da una brega para para moverla en estos en estas tierras así cuando está quieta digamos que yo voy a voltear en una trochita así y para devolverme y me ha dado brega porque se siente pesadita se siente bastante pesadita pero la altura está muy bien hasta ahora nunca le he dado con algo por debajo de la moto con nada yo solo nunca y con parrillero tampoco en trochas duras entonces en la altura está muy buena yo mido unos 75 como ya les dije y y toco pues alcanzó muy bien el suelo cierto pero si alguien es bajito si le va a dar un poquito de brega tocar el suelo y más que todo cuando se meta pues a lugares como este a terrenos como este aquí una vez queda como tan inestable y necesita apoyarse en determinado momento al suelo si le va a hacer pues va a dar un poquito de brega porque todo es costumbre si o que todo es costumbre en esta vida vamos a subir esta lucha lo es dale y vamos es para arriba a ver en tercero subiendo y fue más muchas y como si nada llegamos aquí a un lugar donde yo trabajo llegamos llegamos a que belleza de paisaje una locura no se ve bastante bonito y con un aparato de estos entra uno tranquilo tranquilo entra uno muy cómodo yo me quito este casco está haciendo buen solecito esto es como mera tarea quitar esto listo muy bien bueno llegamos por acá se me asusió un poquito la cámara con el pantanero pero bien entonces en cuanto al offroad esta moto responde a ver yo les quito este mugre esperen ahora si me ven en HD o no bueno en el offroad esta moto está brutal está muy bacana este motor responde bien los frenos en la categoría en la categoría de ella de motos de 200 centímetros cúbicos es como la única que tiene freno disco y esto el freno disco se siente muy bien pues frena frena muy como muy preciso y es la única del segmento que lo tiene porque hay unas que vienen ya es con freno tambor pero bien entonces es un plus es un plus por eso les digo que el costo-beneficio con esta moto es muy muy bueno que más ya en la casa les sigo con el cafecito don Leo les seguimos conversando sobre esta moto que paisajote nos hablamos chau